Muy buenas gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Hoy les traemos un nuevo video de noticias al canal, un video bastante especial para todos los fans de Overlord. Y es que hoy, por fin, luego de dos años de espera, Overlord regresa a nuestras vidas y de la mejor forma posible. Kadokawa hace un par de horas realizó un directo donde se anunciaron un montón de cosas, cosas que venimos esperando desde hace mucho pero mucho tiempo. Para comenzar, hoy se dio la fecha de lanzamiento del volumen 15 de la novela ligera, cuyo título es La semielfa del bosque descendiente de los dioses. Este volumen saldrá a la venta el 30 de junio de este año. Lastimosamente, no se mostró la portada del volumen, pero puede que en las próximas semanas en la página oficial de Kadokawa salga un poco más de información de este volumen, como por ejemplo, una sinopsis, una portada y el precio. Por ahora solo resta esperar. Luego de que finalizó el directo de Kadokawa, el autor de Overlord, Kugane Morugyama, comentó en Twitter que la fecha para el volumen 16, también titulado La semielfa del bosque descendiente de los dioses, se dará a conocer muy pronto. Con respecto a esto, recordemos que el borrador del volumen 15 terminó con más de 700 hojas, y por esta razón el autor decidió dividir el volumen 15 en dos partes, volumen 15 y volumen 16, por eso ambos tienen el mismo nombre, podría ser parte 1 y parte 2. Esto hizo que el autor decidiera sacarlos rápido y sin mucha diferencia de tiempo entre uno y el otro. La siguiente noticia fue la liberación de un nuevo PB de la cuarta temporada del anime de Overlord, y por las escenas vistas se confirma por el momento que se adaptarán los volúmenes 10 y 11 de la novela ligera. Pero, lamentablemente, no se dio el número exacto de episodios que tendrá esta temporada. El anime se anunció para julio del 2022, y no se anunció un día exacto para el estreno. Más adelante, con Lobato, sacaremos un video analizando el trailer y explicando todo lo que se vio en él. No muy lejano a estas fechas, más exacto el 4 de abril, se anunció una retransmisión de las temporadas 1, 2 y 3 en la TV japonesa, además de que se pondrá a la venta el 24 de junio, un Blu-ray box que traerá las temporadas 1, 2 y 3, además de material extra ya publicado en las temporadas anteriores. Por otro lado, de la película de Overlord titulada Arco del Reino Santo, ni no. Ni noticias. Seguramente tendremos más información próximamente, o al finalizar la temporada 4 podremos saber más sobre ella. Recordemos que los eventos del Arco del Reino Santo abarcan el volumen 12 y 13. Aún no sabemos cómo va a estar dividido entre la temporada 4 y la película, pero cronológicamente transcurriría luego de la temporada 4. Por último, se mostró un poco más del juego de Overlord que saldrá para Nintendo Switch y PC a través de Steam, titulado Escape from Nazarick. Más allá de algún vídeo cortito que mostraron, el juego anunció su salida para el verano de este año en Japón y aún no tenemos un día exacto ni precio, pero la verdad tiene muy buena pinta. Y bueno gente, hasta acá todas las noticias que salieron el día de hoy. La verdad que poder disfrutar estos anuncios con toda la comunidad de Overlord Español es algo realmente muy especial para nosotros, ya que podemos ver que somos muchos los apasionados por esta genial y hermosa obra que es Overlord. Como siempre les agradecemos muchísimo el que nos acompañen en toda esta trayectoria y esperamos que en el futuro puedan compartir muchas cosas más junto a nosotros. Muchísimas gracias por todo y nos estamos viendo en la próxima. ¡Chao!